From Sunday to Monday, me gusta fumar Me encanta el olor cuando la empiezo a rolar Viajo entre las nubes y yo no quiero bajar Twenty-four, se ha de inhalar, exhalar From Sunday to Monday, me gusta fumar Me encanta el olor cuando la empiezo a rolar Viajo entre las nubes y yo no quiero bajar Twenty-four, se ha de inhalar, exhalar Ya se me hizo costumbre viajar entre las nubes De domingo a lunes me la paso, fume, fume Siempre ando atizado, ando bien, marihuana En las nubes de Chelan y Manson ando volando Aviento un chingo de humo cuando cannabis consumo Lo único que yo presumo es la mota que yo fumo Le fumo, le jalo, consumo, no paro Este humo que naro, la nepa, se paro Con Angel Luna fumando la pura Más elevado que las estrellas y luna We smoking unlock, es vida solo es una The border, we smoking, es pura rama pura With the double hits el efecto te dura We smoking a lock, we smoking a lock Te domingo a lunes, siempre andamos de las nubes We smoking a lock, we smoking a lock Te domingo a lunes, siempre andamos de las nubes We smoking a lock, we smoking a lock No andes preguntando, si ya sabes pa' donde vamos En las nubes me la paso con el pobre bien fumado Rolando y viajando, fumando los churros Pasando tiempo, los malos se borran todos los aguacumazos Mejor ya saca la bonga, que llega el aroma Si sabes es bomba, los envidiosos se enojan Pero yo tengo lo que tú sueñas por dentro En el centro, yo tengo lo bueno No lo perdemos, mejor lo enalo Mejor lo prendemos, pa' andar en el cielo Si sabes de mi, sabes que soy un perro Así de rapero, me dicen el güero El marihuanero, el cuachintonero El gran mero mero, tú sabes culero Te prendo en el fuego, vieja y me quedo No, no y no Era real Trae 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 Da, 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 da Da, 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 da